Hola mis valientes, hoy estoy aquí para hablarte de una de las dietas que últimamente está un poco más de moda, la dieta militar. ¿Has ido a hablar de ella? ¿Estás pensando en ponerla en práctica? Pues no te pierdas este vídeo que la vamos a analizar a fondo. En el vídeo de hoy vamos a analizar qué es lo que es, si deberías dejarlo todo y probarla, o si hay mejores alternativas por ahí. Así que si quieres saber todo esto y mucho más, allá va. Esta dieta últimamente está siendo un bombazo. En los últimos tres meses he perdido la cuenta de las veces que me han preguntado mi opinión sobre ella. Así que hoy ha llegado el momento de darla. ¿Por qué esta dieta está teniendo tantos adeptos, tantos seguidores? Pues porque es muy rápida y la gente busca resultados rápidos. Estamos en la sociedad del aquí y el ahora. Y la dieta militar dura menos de una semana. Si a eso le unimos que hay celebrities como las Kardashian, que han hablado de ella, pues ya tienes ahí el cóctel que hace que se ponga de moda. Pero si normalmente sigues mis vídeos ya sabrás que las modas no suelen ser buenas. Si tuviéramos que definir la dieta militar en pocas palabras podríamos decir que se trata de restricción calórica a corto plazo. Se trata de reducir despiadadamente las calorías para bajar de peso. Vamos, que vas a pasar hambre, mucha hambre. Comienzan los juegos del hambre. La dieta se basa en dos fases. La dieta en sí que dura tres días y un periodo de latencia que dura cuatro días. Durante los tres primeros días cada milla que comas cuenta. Vas a tomar en torno a unas mil calorías diarias. Que olvídate de cualquier clase de aperitivo, fruta entre horas, nada, nada, nada. Todo eso está prohibido. Ya te digo, cada amiga cuenta. Y una vez transcurridos estos tres primeros días, del cuarto al séptimo día, la cosa mejora un poco. Vas a poder llegar hasta las mil quinientas calorías. Durante el periodo de latencia no hay norma. Simplemente tienes que comer sano y no superar las mil quinientas calorías. No es como durante los tres primeros días que hay una dieta cerrada de la que no te puede salir. Yo aquí te he dejado el menú cerrado de los tres días de dieta militar. Como ves la dieta militar en total son siete días. Tres de dieta propiamente dicha y cuatro de periodo de latencia. Tienes que repetir estos ciclos tantas veces como tú consideres hasta que llegues a tu peso ideal. Pero vayamos al medio del asunto. ¿La dieta militar es efectiva? ¿Funciona? ¿Es saludable? Bueno pues a corto plazo evidentemente hará que pierdas peso. Te estás matando literalmente de hambre. Ya hemos dicho muchas veces que si quieres adelgazar necesitas un déficit calórico. Tienes que consumir menos calorías de las que realmente tu cuerpo necesita al día. Pero en este caso la restricción calórica es demasiado alta. Pero si te estás pensando que si haces la dieta militar y ves como el número que te muestra la balanza baja significativamente. Todo eso que estás perdiendo es grasa. Ay, qué equivocado estás. No, no es grasa. La mayor parte del peso que vas a perder en estos días es agua. Agua sí. Tu cuerpo contiene mucha agua. Sobre todo si sueles tomar alimentos muy salados. Y si eliminas esos alimentos de tu dieta vas a perder agua. Y sólo perderás agua y un poco de grasa en el mejor de los casos porque puede que acabes perdiendo masa muscular y eso sí que es un verdadero problema. Además sólo perderás peso y te hablo de peso no de grasa mientras sigas la dieta militar. Y entre tú y yo te imaginas estar toda la vida comiendo tan poco. Si has llegado hasta aquí pensando que vas a probar la dieta militar espero hacerte cambiar de opinión ahora mismo y te voy a contar sus inconvenientes. La dieta militar es lo que en el se conoce como una dieta de choque. Las dietas de choque están diseñadas para perder peso de una forma rápida en un corto espacio de tiempo. Y estas dietas simplemente se aprovechan de la desesperación de la gente para adelgazar. Saben que si la sigues como te decía antes el número de la báscula va a bajar porque vas a perder sobre todo mucha agua. Y vas a pensar que ha funcionado y que ya puedes volver a comer lo que comías antes. Pero eso es un error. Ni ha funcionado ni puedes volver a comer lo que comías antes porque si vuelves a comer lo que tenías antes vas a sufrir un efecto rebote. ¿Y sabes que el efecto rebote te puede matar? Sí, sí, como lo oyes aquí te hablo de ello. Así es imposible que te conviertas en una persona en forma y saludable. Las dietas de choque son solamente en dietas temporales con fecha de principio y fin y solamente te van a estar haciendo rebotar de un peso a otro poniendo en peligro tu salud. Y puede que estés pensando vale si es tan peligrosa porque la dieta militar se hace en las Fuerzas Armadas. Es que no, no se hace. Simplemente es un nombre comercial para venderte algo. Pero los soldados no tienen estas limitaciones calóricas. Simplemente le han puesto un nombre rimbombante y que te puede dar credibilidad para que tú la hagas. Pero estoy segura de que tú eres más listo que eso y no la vas a probar. Si de verdad quieres adelgazar, es cierto que vas a tener que tener un déficit calórico. Ya lo hemos dicho antes y he insistido en eso muchas veces. Tienes que ir introduciendo en tu dieta pequeños cambios poco a poco. Vente introduciendo más verduras. Si no te gustan las verduras aquí te cuento algunos trucos que te van a ayudar. Y elimina todo lo que puedas las calorías vacías como la de la comida basura, la bollería refinada, los refrescos, esas calorías que no te aportan absolutamente nada. Los pequeños cambios son algo con lo que puedes vivir. Pero una reducción tan drástica de calorías, tomar solamente mil calorías al día, no es algo con lo que podamos vivir y si lo haces vas a ser más infeliz. No hay forma humana de mantenerlo. Así que espero que pongas más en práctica el sentido común y no te dejes llevar por este tipo de dietas. Espero que mi vídeo de hoy te haya gustado. Si te ha gustado por favor dale un like y compártelo que eso me ayuda un montón. Y recuerda que yo ya te estoy esperando en el próximo vídeo. No me vayas a faltar. Bye bye